María... ¡Mario! ¡Muy chicos como están! ¡Espero que se vean bastante bien! ¡Muy chicos como están! ¡Espero que se vean bastante bien! ¡Ya estamos aquí en Minecraft chicos! Y pues nada, como lo escuchan chicos, esta vez en esta ocasión, estamos aquí en Minecraft Pero no Minecraft Si lo notan, si son observadores Puedan observar de que estamos jugando Minecraft de PC, chicos, y pues nada En esta ocasión estamos jugando aquí un ratillo, les quiero comentar De que estos videos, pues básicamente son random En el otro video fue muy apoyado, por lo cual En esta ocasión les traemos aquí un video de Minecraft de PC Y pues nada, muchas gracias chicos, muchas gracias por el apoyo Ya saben, estos videos no es para Suplantar Minecraft, porque un chiquita aquí dice Ah, es que estos videos Lo haces para irte de Minecraft No chicos, no me voy de Minecraft Solamente lo que quiero hacer es básicamente Subir más, un poquito de, se puede decir que Variedad en lo que cabe, porque sigue haciendo Minecraft Pero un poquito de variedad en el tema De los videos, ya saben que esto de vez en cuando Y regularmente cuando subo esto, pues Lo agrego, este es un video extra O sea, si subo 3 videos al día, pues subo este Como extra, así que bueno chicos Recteado, recteado gamer Ahí está, perfecto, ok, lo matamos Lo que vamos a hacer es poner la pechera Vamos a poner las botas Y vamos a ponernos contra este Ok, 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 ok Recteado, recteado gamer Perfecto, ganamos, wow Primera partida, primera partida Jugada, primera ganada Continuamos con la siguiente partida del día de hoy Y pues nada chicos, en esta ocasión nos tocó el mapa de Shire Y pues nada, este mapa estaba también En la versión de Oh fuck, fuck Perfecto, la matamos, la matamos Y vamos a poner esto por aquí Lo pongo básicamente por protección Para agarrar rápidamente esto y equiparme Porque, como les digo, les iba a comentar justamente esto De que la gente aquí pues es muy loca Y se deja venir a lo yolo A ver, puse doble bloque aquí Perfecto, vamos a ver Vamos a ir a la isla de mi compañero Y seguramente aquí no agarro nada Como lo dije, o sea Solamente se dejó lanzar O sea, hay un kit El cual te da bloques Y solamente lo que haces tú Es irte a la otra Y creo que te da una espada O un hacha, no sé muy bien Y la verdad, mucha gente hace eso Y lo que hace es agarrar los bloques rápidamente Y se van a la otra isla Y como les digo, está un poco loco Sean, aquí la gente está muy loca A ver, vamos a ver si no hay nadie en el centro No, y vamos a ir hacia esta isla Yo soy como muy Me vale la vida loca Soy, me vale la vida loca Perfecto, lo mato Soy un fucking prop Ah, que dice No, soy muy bastante noob Y es lo que les quería comentar, chicos Si ustedes ven que Soy muy noob Pues básicamente Estoy tratando de ser pro Es algo que les quería comentar Quiero ser pro Minecraft P Digo, Minecraft P Fuck Uf, uf, uf Wtf Wtf Ahí va el para el centro El va para el centro Lo voy a dejar, chicos Lo voy a dejar para que peleen ellos Porque me conviene De que le baje un poquito de vida Mira Está peleando Perfecto Ok, no sé si haya muerto alguien Perfecto Ponemos estos aquí Brincamos Eh, no Uf Lo podíamos haber matado Maldita sea Maldita sea Uf En el aire Me pegó el flechazo Buena, buena Fue muy buena jugada Y ante partida Y pues nada Empezamos aquí Antes de que empiece la partida Les quería comentar De que muchas gracias Gracias por el apoyo, chicos Ya saben Vamos por dos mil likes Chicos Para más partidas Y pero es como el que quería comentar O sea, fue muy buena partida La pongo básicamente Para que vean que yo no Yo o sea Las tres partidas Que van a ver El día de hoy Es una tras otra O sea, no estoy seleccionando Las partidas que Donde juegue mejor Ni nada de eso Sino que me pongo a grabar Juego una Eh, para practicar O más que todo Para calentar un poquillo Y de ahí Pues ya me pongo a jugar Eh, directamente Y pues nada O sea, todas las partidas Que ustedes ven Es como juego Normalmente Así que Pues no me vengan a decir Es que no vas a poner La partida donde ganas Claro que no O sea, yo me podría ver Quedar aquí una hora Y obviamente Tampoco soy tan malo Y alguna partida la gano Y la puedo implementar En el video Y pues Solamente hago que parezca Que jugué Esas partidas Eh, seguidas Y pues nada, chicos Yo a mí pues Básicamente En esto de Minecraft PC Pues básicamente No me quiero destacar tanto Porque la verdad Es un juego que casi O sea, casi no juego Eh, siendo Minecraft O sea, cabe en lo de Minecraft Y casi no juego en sí Sí, sí, sí Lo juego en mis tiempos libres Y cuando grabo esto Pero la verdad es que no No es un juego Que juegue todos los días Y bueno, chicos Vamos a ver por acá Eh, vamos a poner esto por acá Ya saben, chicos Apoyan este video con su like Para traer más videos así Así que por nada Les encargo ese like Que aunque no lo quieran Se agradece muchísimo ¿Por qué pones un bloque Atrás de ti? Y van a decir Pues básicamente, chicos Lo pongo Eh, para que Este si me tira bolas de nieve Pues que no me pueda tirar Básicamente A ver, vamos a poner esto por aquí Listo, ok Voy a quitar este bloque Y voy a poner esto Está perfecto Ya tenemos para llegar, chicos Ya llegamos Ahorita mismo Si brincamos hacia allá Lo que voy a hacer Es hacerlo un poquito Para atrás A este Es que está muy pesado O sea, yo sé que si brinco ahí Me va a pasar igual que En la partida anterior Partida en la cual Me pegaron un flechazo En el aire Y pues me regreso Hacia atrás O sea, fue un poco malo A ver Este desgraciado Eh, ahorita estoy jugando Creo que sin Optifine Ah, creo que sí Que tengo con Optifine Pero no lo he configurado así Para que se mire más pro Estoy jugando Solamente puse un paquete de tesura Básicamente me gusta mucho este paquete Mucha gente me decía Oye, ¿por qué usas Usas paquetes de tesura? Quiero que respeten, chicos Ese es mi gusto Y básicamente Yo por ustedes también Pues puse el paquete de tesura Para... Eh, se cayó Gigi Tanta... Tanto peor pa cagar a Guado A su madre Tanto peor pa cagar a Guado A ver, vamos para acá Es un dicho Es un dicho muy conocido Aquí en México, chicos Eh, pues nada Para los que no estén de México Van a decir What the fuck con este vato A ver, vamos a ver por acá Vámonos Vámonos de aquí Aquí está Uoooo Aquí está un arquero A ver, vamos a matarlo Este arquero Me preocupa Porque seguramente El otro jugador está aquí Es el que queda Quedamos tres Y este creo que ya sabe Quedando aquí Así que vamos a ir shifteando, chicos Ven pues No sé si es gallina No sé si es gallina, bro No sé si es gallina Está poniendo TNT Es que es muy gay Es muy gay, ¿no? Ay, sí Ay, sí Uff ¡Vamos, ganamos! What the fuck, motherfucker Por poner TNT Ve, TNT Ve, poni, TNT A tu casa, hombre, desgraciado Wow, 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 wow Motherfucker Poof, compañeros Y bueno, chicos Muchas gracias por el apoyo La verdad Se hace bastante Espero que les haya gustado Los increíbles partidos La verdad Si quieren que traiga más partidos así Y estoy en el apoyo En el video con su like, chicos Estoy bastante hypeado Con el tema de la partida O sea, fue una partida Yo pensé que iba a perder Pero solamente no le di el placer Porque estaba campeando Y yo me quedé abajo Esperando a que él bajara Para pegarnos Y lo que pasó es que O sea, jugó muy bien O sea, estratégicamente Pues la verdad No lo dejé ganar Y finalmente conseguimos la victoria La verdad Una partida bastante pega, chicos Muchas gracias por el apoyo Gracias por estar apoyando El canal con su like, chicos Y si quieren que traiga más PC Por favor, apoyen el video Con su like La verdad Solo les agradece bastante Ya saben que Sigue siendo Minecraft Pero en sí Pues básicamente Otro dispositivo En sí Pues la verdad Es un poco más completo Justamente así va a quedar Minecraft P, chicos Y básicamente Estamos jugando un poquito Minecraft P Para que vean más que todo Las cosas que pueden tener Y pues más que todo Para salir un poquito De la rutina Ya saben que Pues en sí Los servidores Ahorita mismo En Minecraft P Le faltan mucha optimización Y esperemos, chicos Esperemos que próximamente Ya estén actualizados Y podamos jugar muy, muy a gusto Como les digo Aquí en Minecraft P Está buggeado O sea Siempre en un servidor Va a haber bugs Va a haber lags Va a haber cosas así Pero la verdad Aquí hay muy poquito Y esperemos que próximamente Chicos Minecraft P Se actualice Y sea bastante entretenido La verdad Pues básicamente Aquí hay un montón de minijuegos Y cositas así No les digo que voy a dejar Minecraft P Y no voy a jugar En servidores de Minecraft P Simplemente les digo De que de vez en cuando Vamos a jugar aquí En Minecraft P Así que bueno, chicos Muchas gracias por el apoyo La verdad Se agradece bastante, chicos Ya saben Apoyar el video con su like Compartir el video Con sus amigos, chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós